Antes de todo les quería decir de que estoy surteando todos estos Robux Y si tu quieres ser el ganador de 100 Robux Simplemente deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones Que es muy importante para ganar En cada video estaré dando ganadores Así que que esperas, participa Si compartes el video tendrás mas posibilidades de ganar Hey, hola que tal mis amigos de Youtube Sean todos bienvenidos a un video mas Aquí en el canal En esta ocasión chicos les traigo un videazo Que se que les encantara chicos Ya que, pues muchos me lo habían pedido Android trae este video Android traelo, traelo, traelo Osea, me lo habían solicitado un monton en los comentarios Y de que se trata el video Android Pues el video se trata De como, muchos me estaban preguntando De que si como pueden tener el cuerpo musculoso Como pueden ver yo tengo mi avatar musculoso Sin gastar Robux Sin tener Robux Osea, esto la verdad Me he dado la tarea, investigue y les traigo Un tutorial para tener su cuerpo musculoso Y que esten bien fuertes en Roblox Y pues, como les digo Eh, les va a encantar este tutorial Ya saben, eh, pues nada Solamente les digo Ya saben que no vas a encontrar esto En ningún otro canal Estos tutoriales Eh, todos los promo codes cuando salen Eh, accesorios gratis Trucos de todo Así que los invito a suscribirse Suscríbanse todos al canal Ya saben, dejen su like Si aman a su mamá Y si no dejas tu like Osea, no la amas o que Deja tu like ahorita mismo Si amas a tu mamá Deja tu like si amas a tu papá Eh, y, y si no dejas tu like Es que no lo quieres Osea, así que deja tu like Eh, deja tu like si amas a tus hermanos Si tienes hermanos Deja tu like Eh, y, osea No, no los quieres Osea, no los quieres ¿Por qué no estás dejando tu like? Deja tu like ahorita mismo en este video Y pues, eh, no me enrollo más Eh, y comenzamos con el video chicos Quería mencionarles De que en la descripción Les voy a estar dejando un link El cual va a decir Robux aquí Eh, lo van a Osea, si abren la descripción Lo van a tener como el primer enlace Y también si se van a los comentarios Lo van a tener ahí Eh, que va a decir Robux aquí Ustedes le pueden dar click A cualquiera de los dos Es exactamente el mismo link Y si le dan click Los va a estar mandando directamente A esta parte Aquí en Gaming Tech Si ustedes bajan chicos Bajan, 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 bajan Hasta abajo Obviamente Bajan, bajan Y, eh, van a poder comentar chicos Osea, pueden ahí Hacer su comentario Eh, en este En este artículo A todos los que estén comentando Les voy a estar mandando Robux Ya saben que yo tengo un grupo de Roblox Y pues, eh En el anterior video Les estuve mencionando De que los que estuvieran comentando Les iba a estar mandando Robux Ya les he mandado Robux A todos Así que Pues nada que esperan Vayan a comentar El sitio web Lo van a tener en la descripción Actualmente tengo casi 3000 Robux pendientes Osea, que entren al grupo Ahorita Como les digo Estaba mandando Donando a tope Y pues, eh Según tengo entendido Y pues, según tengo entendido Chicos En unos momentos Van a entrar los Robux A mi grupo Así que vayan yendo a comentar Chicos Vayan yendo a comentar Para que ganen los Robux Ya saben que yo les voy a estar Mandando ahí A todos los que estén comentando Y también Ya que comenten En este artículo Osea, ya saben Que lo van a tener En la descripción Si se van al último Que pueden ver Que tiene aquí Que dice descargar Mejor VPN Osea, este que les va a aparecer Aquí en la esquinita Osea, si ustedes le dan click Se van a meter a este artículo Y también lo comentan Veo que ya hay gente Comentando Miren Madre mía Yo solamente Me voy a ir comentario Por comentario Y pues les vamos a estar Mandando Robux Ya saben chicos Artículos super épicos Tiene este sitio web La verdad se los recomiendo Y pues nada Aquí les mandamos también Recuerden que ya que Entran a la página Y si ustedes no tienen Accesorios Pueden buscar Promo Code Este es un truco Que les voy a dar Y aquí se van a encontrar Con los Promo Codes Como pueden ver aquí Dice lista de Promo Codes Funcionando Octubre de 2021 Ustedes le dan click Y les va a estar Mandando una lista Donde están todos los Promo Codes Funcionando Para que los canjeen Osea, hay un montón Y ya saben que cada Promo Code Te da Robux Así que pues nada chicos Que esperan Ya saben que el link Se los voy a estar dejando En la descripción Y pues no me enrollo más chicos Ya saben Todos empiecen a participar Recuerden que tengo 45 mil Robux Y pues tienen muchísimas Chanzas de ganar Así que pues nada Ya saben En la descripción Los voy a estar dejando Lean los artículos Les van a encantar Y también recuerden Que dentro de la página Ustedes se van a estar Encontrando De que también están regalando Gift Card de Roblox Tarjetas de regalo Ustedes van a estar viendo Y pues también pueden participar Por ellas Así que pues nada chicos No me enrollo más Comenzamos con el video Bueno chicos Para tener el cuerpo Musculoso Si no saben Pues si se van a la tienda De avatares Y buscan Super Hero Se encontrarán Con que hay un montón De accesorios En este caso Pues como pueden ver Hay un paquete O sea Un cuerpo El cual Te da como La forma De Musculoso Como pueden ver Es un super héroe Y esto Y esto pues la verdad Está bastante épico Que en combinación Con este Que es también Otro paquete Obviamente cada uno Miren O sea Este cuesta 250 Robux Y este cuesta 250 Digo 230 Así que Están bastante caritos Muchos les dicen André yo quiero tener Super Hero Pero sin gastar El día de hoy Les traigo este tutorial La verdad Es que les va a fascinar Me he dado la tarea Yo a buscar Este tutorial Y la verdad Incluso cuando yo lo descubrí Dije Ostras Ostras Pero bueno Primeramente Si tú quieres tener Super Hero Que vale Robux Si tú dejas tu like En este video Y te suscribes Yo voy a estar Sorteando 10 Super Hero Para todos los que están Aquí O sea Todos los que están Participando aquí Así que no dudes En dejar tu like Y suscribirte Solamente tienen que comentar El hashtag Quiero Super Hero El signo de más Y su nombre de Roblox Yo me iré en los comentarios Y les estaré Regalando el Super Hero Así que pues nada chicos Esa es una dinámica Que vamos a hacer Aquí en el canal Para los que quieran Tener Super Hero De paga Obviamente El Super Hero gratis Lo pueden tener todos Así que pues Les voy a enseñar El tutorial De como tenerlo Pero si tú quieres Super Hero de paga Pues como les digo Yo lo voy a estar regalando Para que no estén tristes Y pues puedan tener Se puede decir Que el que se vende O el de paga Así que Pues nada chicos Ya saben Participen Y si veo que está Mucha gente dejando su like O sea que superpasamos Un montón de likes No sé 10 mil 20 mil likes No sé Ustedes dejen Todo su like Si veo que hay muchos likes Pues obviamente Voy a sortear más Así que ve Y deja tu like Ahorita mismo Suscríbete Y pues Ahora si comenzamos Les enseñaré El tutorial Para tener Super Hero gratis Primeramente chicos Para tener Super Hero gratis Obviamente Y bueno chicos Para yo enseñarles Cómo tener el cuerpo musculoso Gratis Pues me he quitado El cuerpo musculoso De paga Que se pueden encontrar En la tienda de Roblox Y pues nada chicos Ya que tenemos así Ustedes de seguro Ya tengan su cuerpo así Así Perfecto cuadrado Para ese de Minecraft Y lo que tienen que hacer Es meterse a la tienda De avatares Gente O sea Tienen que seguir los pasos Que les voy a dar a continuación Uno por uno O sea Ya que tengan su cuerpo así Tienen que irse a la tienda De avatares Y buscar Chico Roblox Tienen que buscar Chico Roblox Les va a salir Este Es como principal Este es un cuerpo Que es gratis En Roblox Aquí lo dice Paquete gratuito El cual tiene que asegurarse De tenerlo Porque lo vamos a utilizar El día de hoy En este tutorial Así que asegúrense De tener este accesorio Se puede decir La verdad es que es El chico Roblox Y pues Como les digo Lo van a Tienen que seguir los pasos Que les voy a dar a continuación Ya después de esto Ya que tenemos El paquete de chicos de Roblox Lo que tenemos que hacer Es meternos aquí A donde dice cuerpo En el editor de avatar Y primero nos vamos a ir a torso Y aquí en torso Pues solamente vamos a buscar El que dice Chico de Roblox Que es el que viene En el paquete Que canjeamos el día de hoy Ponemos ese Después de esto Buscamos la pierna izquierda Y buscamos la que dice A ver aquí Chico de Roblox También ponemos esa Pierna derecha También Oh si Buscamos Chico de Roblox Ok Y pues Ya va a estar cargando Tenemos que esperar Un poco a que cargue Ya que Por mientras carga Tienen que irse Aquí donde dice cuerpo Otra vez Y donde dice escalado Y tienen que asegurarse De que su cuerpo Está en R15 O sea si está en R6 Pues tiene que cambiarlo A R15 Porque pues En R6 todavía está más Se mira más raro Y aquí pueden modificar En esta parte La altura Para los que no sepan Pues aquí pueden personalizar Aún más todavía Su avatar Pueden ponerlo Un poco más ancho Pueden ponerlo La cabeza Un poco más grande Un poco más chica Miren ahí Le dice la cabeza Más chica Ahí le dice La de esta más grande Aquí en proporciones Pues obviamente Se proporciona Un poco más A ver vamos a ver Cómo afecta Todo esto Como digo también Pueden bajar la altura Esto es muy útil Muchos lo utilizan Por ejemplo Cuando juegan parkour O juegos así como de Acabamos de conseguir El cuerpo musculoso gratis Obviamente yo les recomiendo Que lo dejen ancho También lo pueden dejar Flaquito O sea lo ancho Flaco Para que se mire Así como los bracitos Más delgados Si les gustan Los brazos más acá Más toro Pues lo pueden subir Al máximo Y pues como les digo Con esto podemos tener Un aspecto más musculoso Como pueden ver Tenemos Y con esto chicos Ya tenemos El cuerpo musculoso Como pueden ver Un cuerpo musculoso gratis Como les digo Esto les puede servir mucho Por ejemplo Cuando van a ir a un juego Quieren aparentar Quieren intimidar Pues la verdad Con esto se mira muy perrón Obviamente como les digo Si ustedes modifican un poco Pues se va a ver un poco Mejor La verdad es de que Ahí en escalado Tú estás jugando Con las configuraciones Y puedes lograr Cosas bien perronas Así que para de chicos ¿Qué les pareció? La verdad Este es un cuerpo musculoso gratis Estaré buscando más Por ejemplo Con paquetes Que estén regalando O trucos de más Pero como les digo Este es el más fácil Más rápido Y que todos pueden tener Ahorita hasta el momento Gratis Así que Bueno chicos ¿Qué les parece? La verdad es que está súper épico Ya saben Participen por los Super Hero Que estamos regalando de paga Y pues Recuerden que si van al link De la descripción Pues y comentan Van a estar participando Por Robux Así que bueno chicos Espero que les haya gustado mucho Muchos me estuvieron pidiendo Que buscara un Super Hero Gratis Y pues este es uno Que se puede hacer Caseramente Y la verdad Se mira bastante bien O sea Ustedes configuran ahí Y pues obviamente Con accesorios Con una mochila Con unas espadas Pues se va a ver Mucho más placozón O como unas alas La verdad Así que Como les digo Eso es algo Que les va a fascinar Y pues Incluso por ejemplo Accesorios Cabeza Frontales Traseros Imagínense Yo aquí tengo bastantes accesorios Imagínense con esta espada Gente A ver Es que no carga aquí A ver Vamos a recargarlo Imagínense con esta espada Brother Mire ya se mira Más chetado Más chetado Y a ver Vamos a ver Que más cosas tenemos Ok Unas mochilas Jet Brother Oh yeah O una mochilita O sea Ya como les digo Van a ir personalizando Ustedes Miren Ostras Se mira muy chetado Así que Bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Ya me despido Nos vemos Hasta la próxima Chaita